Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Infusión, como siempre, esas propuestas que nos ayudan a acercarnos más a la cultura de nuestro país. Ahora me encuentro nuevamente en el espacio alternativo Poporop, ubicado en la cuarta calle entre octava y séptima avenida de la zona 1, donde van a encontrar una propuesta con nueve artistas, siete de ellos guatemaltecos y dos salvadorentes. Además, vamos a conocer también la nueva propuesta electrónica, en esta ocasión del escritor guatemalteco Javier Palleras, y además iremos a la exposición Entre Flores y Café. No se vayan entonces, mi nombre es Jorge Laguardia y la bienvenida a Infusión. Para empezar, platicaremos con Manuel Urbina, organizador de esta exposición artística, quien nos contará un poco de Fotopía y además del proyecto alternativo Poporopo. Da mucho gusto llegar a estos espacios culturales que cada vez son más en este sector, que además es un placer venir, que es el Centro Histórico de Guatemala, y una de estas personas encargadas de darle vida y darle el toque especial a los espacios alternativos es Manuel Urbina. Bienvenido a Infusión, ¿cómo te va? Gracias Jorge, agradeciendo siempre tu apoyo con los proyectos de arte, y pues aquí estamos con Fotopía, que es el proyecto que ahorita está en sala. Genial, y así como lo ven ustedes de formal, en realidad no es así, lo está haciendo únicamente para la entrevista. Así que Manuel, muchísimas gracias. ¿Qué está pasando ahora? Estamos viendo de pronto bastante, lo podríamos decir, bastante guía. ¿Qué está sucediendo con Fotopía, con esta nueva exposición que está a tu cargo? ¿Qué está sucediendo? Pues es una serie, esto viene a ser parte de una serie de exposiciones ya agendadas, ¿verdad? Comenzamos con una que fue de dibujo contemporáneo, y luego Fotopía es la segunda exposición dentro de este ciclo de exposiciones colectivas. Realmente es un proyecto que surge con la intención de funcionar como un espacio alternativo, ¿verdad? Que funcione de una forma un poco más light, que nos permita realmente vincularnos de alguna forma con los artículos, de una forma fluida y de igual forma con la gente del mundo del arte, ¿verdad? Y establecer una comunicación como muy, muy, como lo dije al principio, fluida para hacer todo este tipo de proyectos que al final es la idea, es la propuesta en sí de los artistas. De los artistas y además son varios artistas excepcionales, no solo guatemaltecos, sino también de El Salvador, ¿no? Exacto, sí, en esta exposición están incluidos dos salvadoreños, Rafael Díaz, salvadoreño erradicado en Madrid, Valtero Iraeta, que vive en El Salvador, y luego los demás todos son chapines, chapines de corazón. Genial. Hablar de la propuesta, ¿cómo podrías definir en pocas palabras la propuesta que las personas que vengan aquí al espacio cultural Poporopo van a encontrar? Pues realmente es poner un despliegue de las propuestas de estos artistas que al final es el contexto real de lo que está pasando, porque estoy trabajando con artistas establecidos y con artistas jóvenes y me interesa todo este tipo de intercambio y de que al final lleva a un punto, y poner la fotografía en contexto, realmente esa es la intención, ¿verdad? Genial. Y además, las personas que tengan la oportunidad de venir, no solo van a venir a apreciar excelentes trabajos, sino que además van a pasar bien, ¿no? Es un espacio acá en Poporopo donde además pueden venir con los amigos, de pronto tomar algo en la tarde, noche, es un lugar de escape y que además el plus es llevarse una excelente dosis cultural de Guatemala. Claro, sí, ha sido una muy buena experiencia porque realmente el lugar comenzó como un bar de copas, de formato sí diferente al establecido, ¿verdad? Es un bar tranquilo, no ruidoso, donde te puedes venir a tomar una copa, picar algo, la comida es de línea española, entonces puedes picar algo, tomarte una copa de vino, hay una línea de cervezas, pero también el tema es engancharlos con el arte, porque no estamos usando el arte realmente como decoración del lugar, se le está dando todo realmente el espacio apropiado con todos los requerimientos y la infraestructura que lo requiera, ¿verdad? Genial, y es que además, como les comentaba, van a ver muchísimo arte, muchas propuestas de artistas guatemaltecos que además cada uno de ellos excepcionales, ¿no? Así que los vamos a ir conociendo poco a poco, tenemos algunos de ellos por acá que nos van a contar cuál es la propuesta que tienen ahora aquí en la exposición Fotopi, así que muchísimas gracias. Gracias. A conocerlos entonces. Y ahora, nuestro primer artista, Mario Santizo, nos explicará su obra. Muy bien, como les comentaba, vamos a conocer a algunos de los artistas que están exponiendo ahora en Fotopi, uno de ellos es Mario Santizo, bienvenido a Infusión. Hola. Además, te estás convirtiendo en consentido de 18.50 televisión, has estado recientemente presentando algunos de tus proyectos también con nosotros, ¿no? Sí. Haciendo todo un poco. Ahora en esta exposición que tenemos en Fotopi, obviamente has hecho muchas cosas anteriormente, pero ahora vemos mucha intensidad. El color rojo y el blanco predominan en tu trabajo. ¿Qué es lo que estás tratando de transmitir? Digamos, esta serie de fotos tiene relación con el trabajo de Luis González Palma, sobre todo la serie Jerarquías de la Intimidad, donde él trata como de, habla sobre la sublimación de la otra persona, la ausencia, todo eso. Entonces, el lado era como, o la intención de estas fotografías era parodiar exactamente eso. No llevarse tanto como por la idea de la ausencia, la falta de la presencia de la otra persona, sino todo lo contrario, como esa necesidad a veces de tipo sexual que uno siente cuando uno, o el consuelo que uno puede encontrar dentro de la sexualidad. Entonces, ese era más o menos el tema de las fotografías. De lo que estás poniendo por acá. Y definitivamente encajó en el concepto que Fotopi propone en esta ocasión. Estás compartiendo este espacio con otros artistas geniales también, que también tienen una propuesta muy intensa, que lejos también de la parte artística, están tratando de abrir, no sé si abrir la mentalidad del público guatemalteco. No sé cómo lo veas vos. ¿El público guatemalteco ya tiene la mente abierta o están ustedes apoyando ese proceso? Pues, no sé, o sea, hay muy poco público realmente para las cosas de arte, o sea, ¿qué tanto se le puede abrir la mente a la gente? No sé, ¿verdad? O sea, es como, el arte a veces se piensa que es un medio de comunicación, pero no es un medio de comunicación masiva. Entonces, ahí es donde está en desventaja. Entonces, ¿qué tanto le podemos abrir la mente a las personas? No sé. Pero lo podemos lograr, ¿no? ¿Poco a poco? Poco a poco. Está difícil. Está difícil, creo. Genial. Como te comentaba, veo de pronto también aquí detrás de cámaras la convivencia que has tenido y la comunicación que tenés con tus colegas. Algunos, lamentablemente, no pudieron estar en esta ocasión en infusión, sin embargo, hay otros maravillosos también. De pronto, ¿a quién podrías destacar de los que están dentro de esta exposición que no está en presencia con nosotros? Pues, me gusta mucho la obra de Luis González. Luis González, ok. Es precisamente lo que ha inspirado el trabajo desde hace como, desde el 2011. Muy bien. Luis González tiene mucho la, me pone mucho énfasis a la mirada de los personajes. Entonces, la idea principal que tenía yo era como eliminar la mirada del personaje a través de la máscara. Entonces, cuando ves mi trabajo, es como, hace referencia, mucha referencia en el trabajo. Genial. Cuando las personas vengan a ver esta exposición, ¿qué es lo que crees que aprecien de lo tuyo? ¿Qué aprecien? Pues, no sé, o sea, cada uno, uno puede aspirar nada más a como, que algunas personas sientan como empatía hacia el trabajo. ¿Por qué? No estoy seguro, pero ojalá pase. Y que te lo digan, ¿no? De pronto hay en alguna red social. No, eso ya no me importa. No te importa. ¿Dónde puedo ver más trabajo tuyo? ¿Por qué más? Tengo un blog pequeñito. Muy bien. ¿Qué sería? MarioSantizo.blogspot.com MarioSantizo.blogspot.com Vean más trabajo, Mario. Así que, muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más, disfrutando ahí de lo que hay alrededor. No se vayan a infusión. Vamos a un corte, pero no olvides seguir los contenidos de Infusión en Twitter e Instagram con el hashtag Infusión1850. Soy Jorge La Guardia. Ya volvemos. Adolfo Cojulum, expositor y organizador de Entre Flores y Café, nos contará un poco de su trabajo e inspiración. Entre Flores y Café nace una experiencia que he tenido ya de hace mucho tiempo de trabajar con las flores, de hacer diseño, diseño floral con las flores. Nosotros, este, esta vez nos hemos juntado aquí con el Hotel Vista Real, con el chef también, que es el chef de aquí del hotel. Y lo que queremos es dar una tarde donde vengan muchas personas, muchas amantes de las flores, muchas personas a quienes les guste dedicar su tiempo al diseño floral y vengan a aprender cosas nuevas. Esta tarde vamos a tener la oportunidad de realizar unos cuantos diseños. Pues esta actividad la vamos a estar haciendo por lo menos una vez al mes, esa es la idea. Entonces, esta es la invitación para todos ustedes, que se acerquen al restaurante Las Ventanas, aquí en el Hotel Vista Real, para que juntos podamos compartir el diseño de las flores. Yo he venido trabajando ya desde hace unos cuantos años en el diseño floral. Y pues este, diseño floral hay para todo tipo de eventos, para todo tipo de evento social o de evento familiar. Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer, pues son arreglos florales enfocados a la actividad que realizamos dentro de la familia. Actividades, actividades, eventos sociales que vamos a realizar o que son eventuales precisamente, ¿verdad? Entonces, he de decirles que pues tengo más de 10 años de trabajar en esto. Tengo mi floristería, que es Expressions Artes Florales, y pues invitarles a que se acerquen no solo a ver, sino que a participar de esta actividad que tenemos para ustedes. He de hacerles una invitación para que vengan y se acerquen, me sigan en Facebook. En Facebook estoy como Expressions Artes Florales, Adolfo Cojunum. Y ahí van ustedes a estar invitados todo el tiempo de las actividades que vamos a estar realizando. Mientras he de decirles de que esta actividad que vamos a tener aquí en el hotel, pues la vamos a estar realizando por lo menos una vez al mes. Estamos de regreso en Fotopía, donde Eni Roland nos mostrará un poco de su arte fotográfico. Seguimos conociendo entonces a los artistas de la propuesta Fotopía, Eni Roland, ¿no? ¿De qué se trata tu propuesta? ¿Cómo llegaste acá? Bueno, pues esta propuesta se llama Cuarto Oscuro. Se realizó porque, bueno, lo hice porque es una serie de fotografías en blanco y negro que en mi caso empecé a trabajar lo que era la fotografía a color cuando empecé, pero después empecé con la curiosidad de trabajar lo que era el blanco y negro. Entonces les dije a muchos de mis amigos de que por favor me ayudaran a posar para realizar este tipo de fotografías. y lo que muestran las fotografías son como figuras buscando como geometría en lo que es el cuerpo y además esta serie la presenté en un cuarto oscuro de una discoteca gay hace dos años y después el resultado de estar expuestas en ese lugar cuando se destruyeron por la humedad y todo esto, las presenté el siguiente año en el Centro Cultural de España tratando de demostrar de que podía convertir una sala como convertir en una sala de arte un cuarto oscuro de una discoteca gay y después ese mismo trabajo presentarlo en una sala formal como el Centro Cultural de España y ahora acá. Genial. De pronto te has caracterizado también porque has demostrado que aparte de que vivimos en un solo mundo, hay diferentes mundos, todos de pronto se llegan a unir. Ahorita das esta explicación y bueno, uno toma una perspectiva diferente de tu trabajo, sin embargo cualquier persona que venga sin conocer la historia puede de pronto sentirse capturado, por el cuerpo humano en este caso masculino, respetando muchísimo también. Por ahí de pronto en Guatemala han sucedido algunas cosas de censura y todo lo demás, tu trabajo en este caso respeta mucho algunas partes también y se va solo a la parte artística de la fotografía. De pronto nos podemos disfrutar de las tonalidades, la iluminación. ¿Cómo fue el trabajo al final de cuentas, esta propuesta en específico? Bueno, esta serie en sí es como más relajada, solo era de presentar a mis amigos como ellos quisieran. En realidad estuvimos solo experimentando y en mi caso quería experimentar solo con la luz y los fondos, que el fondo fuera realmente negro porque no me gusta lo que son los tonalidades de grises, solo en las personas, ¿verdad? Y pues el resultado sí me ha gustado bastante por el hecho de que logré lo que estaba buscando. Muy bien, genial. Y aparte lo que comentaba también con Mario, de pronto la convivencia con otros artistas y qué rico de pronto encontrar estos espacios como Poporopo, donde podemos ver lo que los guatemaltecos están haciendo. ¿A quién, qué otro trabajo podrías destacarme vos y por qué? ¿De quién? Ah, bueno, me gusta mucho el trabajo de Rafael Díaz, él es salvadoreño. También maneja mucho lo que es el cuerpo humano, muchos desnudos y en gran formato. Entonces, al momento de ver el trabajo de Rafa, me siento identificado con ciertas técnicas que él utiliza, en este caso del estudio. Y pues además toma muchas inspiraciones de pinturas y obras de arte antiguas, donde él hace referencias y en esta serie de cabal se pueden ver. Genial, bueno. Entonces, para que ustedes también puedan conocer más del trabajo de Eni, aparte de que se pueden dar una vuelta aquí al centro alternativo de Poporopo, pueden ver también tu blog, ¿no? Sí. Ahí están los trabajos con excelente calidad. Sí, en eniroland.com. Eniroland.com, así que a conocer más de nuestros artistas guatemaltecos. Te espero de pronto de vuelta aquí en Infusión y nosotros seguimos conociendo más de esta propuesta, Fotopía. Vamos a un corte, pero al volver seguiremos en Fotopía. Además, nuestra entrevista con Javier Palleras. No olvides seguir los contenidos de Infusión en Twitter e Instagram con el hashtag Infusión1850. Ya volvemos. Javier Palleras nos brindará una plática donde nos comenta de su producto literato en Internet. Hola amigos, soy Javier Palleras, soy escritor guatemalteco. Vamos a conversar sobre el libro Imágenes para un Viewmaster, que es mi publicación más reciente en Guatemala. Imágenes para un Viewmaster. Ustedes recuerdan, los Viewmasters son esos aparatos rojos a los cuales se les metía una ruedita que tenía unas pequeñas diapositivas que no iba pasando. Entonces, la intención de este libro es crear historias que fueran como pequeños slides, ¿verdad? O una presentación PowerPoint de situaciones que cotidianamente nos suceden. Personajes que encontramos haciendo cola en un banco o cajeras de supermercados que pronto van caminando en la calle o niños que pronto se quedan solos en sus casas. Son seres cotidianos, comunes y corrientes a los que me apasiona observar y de los que me encanta escribir. Llevo aproximadamente 15 años escribiendo. Me orientaba básicamente a la novela, a algo a la poesía y bastante al ensayo y al artículo periodístico. Yo tengo un gran privilegio. Creo que soy una persona privilegiada porque muchos de los verdaderamente grandes escritores que yo he admirado nunca han tenido, digamos, el reconocimiento que yo he tenido. Tanto de lector como, digamos, del mismo medio, ¿no? Dime quién te lee y te diré quién eres. Si es un autor, digamos, que es leído por jóvenes es porque su vigencia es la de un autor joven, ¿verdad? Si es un autor leído, digamos, por gente mayor, obviamente su vigencia es la de un autor mayor, es un público distinto. Bueno, este es el libro, Imágenes para un biomáster, publicado por De Bolsillo, Santillana. Voy a leer un texto, todo está compuesto por una novela y varios textos breves que son como relatos que no superan una página. Y voy a leer uno que se llama Imágenes prediseñadas de corazones. Nacho, con una papa frita llena de ketchup en la mano izquierda, comienza el relato de lo que hizo con Eli en el sofá de su casa. Los tres chicos no pierden detalle en medio de aquel centro comercial lleno. El adolescente, de playera morada, mueve la pajía de su smoothie y le pregunta si ella era virgen. Simón, contesta Nacho. Tres muchachas pasan rápido y se empujan entre risas nerviosas frente a los cuatro adolescentes. Nacho las llama, pero ellas prefieren seguir de largo. ¡Qué perras! Dice el chico alto, de pelo planchado y playera de Elmo. Vibra el celular de Nacho y de inmediato les muestra el mensajito que acaba de entrar. Imágenes prediseñadas de corazones. Los demás se ríen. El más callado, que usó unos lentes plásticos con un aro enorme, le pregunta si usó protección. Pero el celular suena de nuevo. Nacho contesta y se aparta para platicar. Los otros se ven las caras y se ríen. ¿Vos qué le pasa al Messi? Inquiere el de playera morada. El de lentes enormes dice que más que el Barcelona le preocupa el examen final de mate. El de playera de Elmo hace la conjetura. El mula del Nacho va a perder el año de plano que no pasa tercero. Nacho vuelve a la mesa. Se ve inquieto y distante. De pronto irrumpe la plática de sus amigos. La engasada de la Eli dice que quiere irse de su casa, que ya no aguanta a sus papás y que se quiere ir a vivir conmigo. Yo le dije que estaba loca. Se pone a llorar. Puchis, ¿con qué pisto la voy a mantener? Los chicos empiezan a reírse y le dicen que se case y que pida trabajo de guardián del colegio. Las tres adolescentes vuelven a pasar y se acercan para platicar con ellos. Nacho les trae una silla y les pregunta si quieren tomar algo. Volvemos a Fotopía y nuestro tercer artista Alejandro Anzueto nos introducirá en su fotografía y experiencia en Fotopía. Recta final de Infusión, conociendo ahora a Alejandro Anzueto. Bienvenido a Infusión. Claro, mucho gusto. Dicen por ahí que es una primicia, mi estimado, porque usted siempre sale de pronto con otro tipo de personalidad digital en medios de comunicación y todo lo demás. ¿De qué se trata? Pues es por puro gusto, como te había comentado hace un momento, de que no pongo mi foto en ningún avatar y por lo general en ninguna red social aparece mi foto. Genial, o sea que de pronto si han visto el trabajo de este muchacho por ahí, finalmente pueden ponerle cara y pueden ponerle rostro a Alejandro Anzueto. La mosquita, ¿no? ¿O qué es? Sí, ahorita es una mosquita de los últimos dos años, ha sido una mosquita morada. ¿Y en qué se va a transformar? ¿Qué vamos a esperar? No sé, vamos a ver, a ver qué ocurre. Genial. Alejandro, algo muy importante que andamos haciendo con el programa es de pronto decirle a la gente, hey, la cultura, el arte es nuestro. Bueno, vénganse para acá, asistan. De pronto encontramos un espacio como Poporopo en el cual afortunadamente estás vos. ¿Qué podrías decir? Porque estoy viendo en tu resumen de que has hecho bastantes cosas a nivel cultural y entendés muchísimo lo que está pasando en Guate. ¿Qué le podría decir a la gente que está viendo infusión para que se sientan invitados a habilitar? Que no tengan miedo, por ejemplo. Bueno, pues están todos invitados a este espacio cultural, el espacio alternativo de Proyecto Poporopo. Está muy bonito el lugar, son cuatro salas y está muy bien curada esta muestra. Y miedo, no hay que tenerle miedo, ¿verdad? No entiendo por qué el miedo, si es que existiera miedo. Si es que existiera, podría ser una razón. Sí, pero bueno, son bienvenidos, están todos invitados a que vengan a ver. Están registros muy consagrados y también hemos unos que somos emergentes. Y pues, sí, que vengan. ¿Lo consideran emergente por ahí atrás, emergente al muchacho? No, ¿verdad? Ya está concentrado, pero está bien, que siga emergente. Interesante, su propuesta acá. Perdón, sí. ¿Qué está pasando por acá? ¿Su propuesta? Ah, mi propuesta. Bueno, esta sería como que la quinta exposición en la que estoy metiendo el cuerpo, ¿verdad? Es una investigación que vengo haciendo desde 2005, la comencé en Costa Rica, porque me relacionaba con mucha gente de artes escénicas. Y en esta ocasión, que se llama Fragmentos Eróticos, lo que yo quiero dar a entender es de que en cualquier tipo de cuerpo, no importando tampoco el género, puede existir erotismo y sensualidad. Entonces, lo que yo he hecho, he conseguido modelos que son de todos los géneros, de acuerdo a la Conferencia de la Mujer de Naciones Unidas, ¿verdad? La Conferencia de la Mujer de Naciones Unidas, existen cinco géneros y es decir que están representados, ¿verdad? Hay hombres, homosexuales, hombres heterosexuales, mujeres lesbianas, mujeres heterosexuales. Y hay hombres y mujeres solas también en cada una de las fotos. Y también los títulos están muy relacionados a todo eso, a erotismo y sensualidad. Y pues, algo así es lo que estoy presentando ahorita. Aquí es una serie corta, son nada más diez fotos. Genial, pero también estaba viendo que hay muchísimo trabajo de tu parte en tu blog. ¿Lo podemos mencionar ahora? Igual lo vamos a poner en texto para que se metan. Sí, porque es un cachito difícil. Es portafolio-aaav.tumblr.com. Genial. Y para Alejandro, ¿qué viene en un futuro cercano? Porque ahorita tenemos una pequeña muestra por acá, pero ya pronto nuevas propuestas, ¿no? Pues sí, he tratado de ser muy variable el trabajo que hago y la próxima exposición será en septiembre. Y ojalá me puedan acompañar. Claro, esa vez sin el rostro se le van a poner la mosquilla. No, igual, ya lo he hecho, está hecho, mi estimado, ya todo el mundo lo conoce a usted. Y le repito, no es emergente, consagrado. Así que buenísimo y gracias por estar aquí en infusión. A ustedes, gracias por haber venido. No tengan miedo, como dice él, de venir acá a Proyecto Poporopo. No hay por qué tener miedo, es algo bonito el arte. Acérquense que al final de cuentas... Bonito. Bonito, sí. Bueno, es algo más que eso el arte, en ese momento es bonito. Así es, al final de cuentas lo que salen ganando son ustedes. Así que vénganse aquí al Proyecto Alternativo Poporopo que está en la zona 1. Se van a pasar genial y pues a seguir conociendo a los artistas de Guate. Hay muchísima dosis aquí en Guatemala, aquí hay una pequeña muestra. Así que espero que se lo hayan disfrutado. La página oficial 1850.tv para que vean este episodio y la temporada completa. Yo me la pasé muy bien. Espero que... Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!